Hola, para hacer un sobre de papel como éste no necesitaremos tijeras ni pegamento, sólo una hoja de papel del tamaño y color que tú elijas. Esta tiene 29 centímetros por 21. Lo primero que haremos será doblarla por la mitad. Desdoblamos y doblamos al contrario. Desdoblamos y tenemos marcada una cruz en el centro. Ahora lo que haremos será doblar estas dos esquinas, de forma que coincidan con la marca de este doblado. Siguiente paso, doblar los lados hacia el centro. Doblamos ahora la parte de arriba, de esta forma. A continuación, doblamos desde esta marca. Esta parte que nos queda abajo, la levantamos para doblarla también. Lo abrimos todo. Y metemos estas dos esquinas en estos dos huecos. Fíjate bien. Bielo Un voixás podcast. Escribete. Fíjate bien. Nuestro sobre está terminado. Si este vídeo te ha sido útil por favor dale al like y compártelo, también puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención, adiós.